Música Música No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Está lloviendo a cántaros ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 para venirte a cantar con la música del Cielo. Ya viene amaneciendo y a la luz del día lo dio, levántate mañana, mírate y amaneció. ¡Aplausos! ¡Abridos! 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 ¡Rá, rá, rá! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Eso! Saludositos de buenas, saluditas, dice Hay para ser con mucho cariño para él A él y sus hijos también, a Arbexay Es como de la tarde Muchas felicidades Y un conocido delicioso A ser de calipadre, tomamos la cerveza Quiero acelerarte, hoy que estás aquí Quiero agradecer todo lo que has hecho Y me agradecer y yo contigo aprendí Rile de recuerdo, llevo en mi memoria Y hoy que pasa aquí a mí no te quiero decir Que es un crimen lento, que tú seas mi padre Si tengo otra vida, me vuelvo a elegir Hubo muchas veces que estoy llorando Con un abrazo, me dices consejos y muchos regaños Y todo lo hiciste, porque me dejo tanto Por eso mi viejo, hoy en este día Quiero celebrarte con ser mi papá No tienes que dar a que estrellas en la tumba Y que sea muy tarde para festejar Papá, gracias por todos los consejos que me has dado Gracias, papá, gracias por todos los consejos que me han dado ¡Gracias! Hubo muchas veces que estupe llorando Y con un abrazo con el mar os detirando Mi einzige consejos y muchos regalos Y todo lo hiciste, porque eres botando Por eso mi viejo, hoy en día estaría, quiero celebrarte por ser tu papá, porque estará en tristeza en la tumba, y que sea muy tarde para festejar. Muchas felicidades, ahora les haremos el espacio, y veo que los 50 años son los nuevos 20, así que muchas felicidades Juan, y bienvenidos todos a su casa, sean bienvenidos, ya no sé más qué decir, bienvenidos a todos. Bueno, pues, muchas gracias, me da mucha alegría, mucho sentimiento, verlos aquí conmigo, de verdad, gracias a este compañero, gracias a mi futuro suegro, mi hija, donde estaba mi hija ya se escondió por acá, pero de verdad, que me da mucha alegría, se les agradece infinitamente, y... Ah, mi consuegro, con la emoción ya no sé ni qué decir, pero disculpen, ustedes me entenderán. Y le doy las gracias aquí, de este lado, a mis tíos, a mi primo, al contador, a mi esposa, a mi madre. Ella es... Una señora... Para cual, para mí, muy importante. Para ella, pido un fuerte y cabeloso aplauso, a la señora Juventina Martínez Carrera. Y pues, gracias nuevamente. Y ahora se les invita, vamos a recibir el pan en la sal, aquí en la casa de la familia Santiago Gómez. Bienvenidos, eh. Gracias. Ah, bueno, por ahí nos pidieron esta canción, ahí para él, dedicado con muchos parientes. Gracias. Soy el jefe de jefe, señores, me respetan a todos los niveles. Los hombres, mis fotografías, me van a narrar en papel, porque a mí el periodista me quiere, y si no, mi amistad se la pierde. Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el daño, si pudieran estar a mi altura, los tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto, porque yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor me han costado, para dejar los contactos que tengo, muchos quieren besar a mi altura, jamás miro que se van cayendo. Aunque vivo a arañar mi color, los que intentan se han ido muriendo. Y un amigo de los bancos del agua, que también se volván a la altura, muchos quieren que me busque el gobierno, otros dicen que es pura mentira. Desde arriba no más te advierto, pues me gusta que así se confunda. En las cuentas se lleva una regla, desde el uno llega hasta el cielo, el que quiera ser hombre de ello, que se enseñe a mirar su nivel. Sin talento no busque grandeza, porque nunca la vas a tener. Soy el jefe de siempre señores, y decirlo no es por presunción. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol, para que no desdure el sol. Algo para el jefe de siempre señores, y decirlo no es por presunción. Algo para el jefe, algo para el viejón. El jefe de siempre señores, y decirlo no es por presunción. El jefe de siempre señores, y decirlo no es por presunción. El jefe de siempre señores, y decirlo no es por presunción. El jefe de siempre señores, y decirlo no es por presunción. El jefe de siempre señores, y decirlo no es por presunción. El jefe de siempre señores, y decirlo no es por presunción. El jefe de siempre señores, y decirlo no es por presunción. El jefe de siempre señores, y decirlo no es por presunción. El jefe de siempre señores, y decirlo no es por presunción. Que se traigan las muchachas más bonitas, pero ya la mejor está mi amigo que me vino a visitar. Y si acaso no le gusta, tráiganme una sin usar. Hablaremos de negocio porque todo marcha bien, y le traigan lo que pida a mi amigo el coronel. Cuando el jefe está de buenas, no se mide con placer. Se emociona con corridos, y con este mucho más. Cada vez que se termina, no se cansa de escuchar. Lo repite y lo repite, más vale el amor que será. Eso pues, creo que sí, hay que el abrazo a ustedes en esta tarde. Eso pues, claro que sí. Ándale pues, pues. ¡Ven! 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 ¡Eso! 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 ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Eso! ¡Vamos a bailar de sol a su señuelo! ¡Exacto! ¡Qué amado! ¡Qué amado! ¡Exacto! ¡Sí, mi amigo! ¡Ahora son 50 años! ¡Lárguense! ¡Que se nos puede! ¡Eso! ¡Fronta los aplausos! ¡Lárguense! ¡Ahora sí! ¡La administración es para todo el mundo! ¡Vaya, pata! ¡Vaya, pata! ¡Vaya, pata! ¡Eso! ¡E, eh, eh! ¡E, eh, eh! ¡E, eh, eh! ¡Eso! ¡Qué amado! ¡E, eh, eh! ¡E, eh, eh! ¡Y la sirena de la administración se baila con el signo! Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Eso Háganle cuenta que hay una tiendita que le está pisando, hombre Eso Ea, ea Pallapata, pallapata, pallapata Eso Parejito, 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 parejito Uy, uy, uy Uy Eso Y se baila con una botella en la mano Con una copa en la mano Cantinero ¿Dónde está este cantinero? No me estáis bailando Ya sabe cómo Ya sabe cómo se brotan las chicas de Vistecas Con una botella en la mano Con una copa en la mano Vamos, vamos, vamos Uy 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 Uwe Eso ¡Que se vayan! ¡Un abrazo! Solo sin poder te soy yo ¡Que valoro, que valoro, que valoro! ¡Eso! ¡Iquieta, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Vaile bailando! ¡A que se vayan asando parejitos los zapatos, los huaraches, las portas! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¡Y ese grito de los hombres! ¡Dónde están los hombres, señores! ¡Vamos entrando en calor, señores! ¡En esta última tarde! ¡Eh! 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 A ver quiénes ganan, si las tóxicas o los víctimos. ¡El grito de las tóxicas! ¡Hombre, nada! ¡El grito de los víctimos! ¡Nara! ¡Ja, ja, ja! ¡Bájale el dato, señores! ¡Bájale el dato! ¡Eh! 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 ¡Y arriba las copas! ¡Nara, trae copas! ¡Arriba las cervezas! ¡Qué bárbaro! ¡Eh! 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 ¡Eh la derecha la derecha hasta que se abroquen las venas y baile, baile, baile y la mejor terapia es bailar su vena, me explica porque con eso usted quema calorías mejora su ritmo cardíaco que aeróbico y que nada y que zumba y que nada andele eh, 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 eh ahí también para que vaya a ser mejorando su presión sanguínea y se le ganas baile, baile, baile para que vaya a ser guardando las niñas no importa que estés de donde las niñas estés guardando las niñas jajajaj jajaj jajaj eh, eh, eh eh, eh, eh eh, eh es chileganas, es chileganas allá, va acá, allá, va acá allá, va acá eso hasta que sube eso que barros ay y que eran allá el rancho madre santísima santa cachucha ahora sí están bailando pero sabroso ángale pues jajajaj jajaj no hombre, yo ni cuando trabajan no hombre, que bueno ahí por ahí nos están pidiendo la de qué la gitanigia dice por ahí a ver, a ver la niña del teléfono del iphone y a ver y y Cuando se sale la cuarenta, cuando se sale la cuarenta Uy, 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 que balajea, mire cómo se venea Uy, 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 que bala tan loca, mire cómo se venea Uy, 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 que se sienta en palo, mire que ya se subió Uy, 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 que se me te agoya, mire que ya se me pió ¡Ay, camión! Y ahorita va a pasar el currindero Una pobre y una verde, le digo Una pobre y una verde, le digo ¡Ay, camión! ¡Ay, camión! Y ahorita va a pasar el currindero Y ahorita va a pasar el currindero Uy, 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 que bala tan loca, mire cómo se venea Uy, 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 que bala tan loca, mire cómo se venea Uy, 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 que se sube al palo, mire que ya se subió Uy, 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 que se me te agoya, mire que ya se me pió ¡Ay, camión! ¡Apulsa! 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 ¡Que bala tan loca, mire que ya se me pió ¡Ay, camión! ¡Apulsa! 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 ¡Mire que ya se me pió! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Y como gritan las mujeres Ahora sí Como gritan los hombres Como gritan las mujeres Como gritan los hombres Como gritan los hombres Como gritan los hombres Como gritan las mujeres Buenas señores Bailando sabroso Estamos contentos Estamos felices Que se acabe el guarache Que se acaben las suelas Que se acaben las botas Bailando sabroso